Oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por su amor y su misericordia. Señor, gracias por abrirnos la Biblia a este nuevo día de vida, Señor. Oh Señor, gracias por su palabra santa. Gracias, Señor. Lectura bíblica 21 de julio. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 4 y capítulo 5. Mobiliario del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Y también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabaza que los circuncidaban, 10 en cada codo. Alrededor eran dos hileras de calabaza fundida juntamente con el mar. Estaba sentado sobre dos cebollas, tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3.000 vatos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ella lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo a sí mismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas, y las puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 zonas de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Irán también hizo calderos, y palas, y tazones, y acabó Irán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas y los cordones, los capiteles, sobre la cabeza de las dos columnas, y dos reyes para cubrir las dos esferas, los capiteles que estaban encima de la columna. Cuatrocientas granadas, en las dos redes, dos hileras de granadas, en cada red, para que cubrieran las dos esferas de los capiteles, que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar, y los doce bueyes debajo de él, y calderos, palas, y garfios de bronce muy fino, hizo todos sus enseres. Irán habí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Ceradata. Y Salomón hizo todos estos enseres en números tan grandes que no pudo saberse el peso del bronce. Así, Salomón, todos los utensilios para la casa, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro, de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, de los jefes, de las familias, de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con él, el rey, todos los varones de Israel, para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron, pues todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que, por ser tantos, no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, todos los de Hemán y todos los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Libro de los Romanos, capítulo 7 Analogía tomada del matrimonio ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno viene a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera, pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo que otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Libro de los Salmos, capítulo 17. PLEGARIA PIDIENDO PROTECCIÓN CONTRA LOS OPRESORES Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada iniguo hallaste. He resuelto que mi boca no haga atrangresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con sus grosuras, con su boca, hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos, para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Libro de los Proverbios, capítulo 19, versículos 22 y 23. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. Amén. 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 Amén.